Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Red hasta la muerte, ahí te dan be bicho Brr Brr Te rompemos la boba hasta el otro carril Tengo siete peines de rifín Bichote, ajá Te rompemos la boba hasta el otro carril Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya estuve a los muertos caminando Brr Mi gente van a estar bailando Brr La cuarenta grita como banca Corta y palo, pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más pa' ver Que ellos viven adentro de la Casa Blanca Y mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se los meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey No necesariamente sin COVID y sin los cinco anillos Pedimos el tiro desde la cara a los tobillos Y el A705 su cuchillo pero en la calle detentas el cepillo Brr Yo sigo en playita del Mirai y de Montatillo Del Mafio El rifle con la partido Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en picaquín el playa Quintana cantera también de Trujillo De la Cera de la Durango Y pues tu canto está rastro La muerte está clara La muerte está clara